Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día y hoy estamos en una nueva noticia de GTA V y es que unos compañeros de YouTube han realizado un vídeo sobre los cazadores de mitos en GTA V y es que un vídeo trata de confirmar o desmentir leyendas urbanas sobre el nuevo juego de Rockstar y como por ejemplo, cuál es el mejor lugar para esconderse y es que ya sabéis que desde que GTA V se ha puesto a la venta ya casi hace una semana han surgido numerosas leyendas urbanas en el juego sobre distintos aspectos de su jugabilidad por ejemplo, mucha gente se pregunta si se puede remolcar un coche de policía mientras te persiguen o si es posible matar a cuchilladas a un tiburón todas estas preguntas y algunas más se resuelven en el vídeo que hay en la fuente de la noticia de los compañeros de YouTube Defend the House quien se ha marcado un episodio de los cazadores de mitos muy interesante y en el que podéis ver perfectamente pues todo este tipo de cosas así que espero que os haya gustado y nada más, nos vemos en la siguiente noticia, en el siguiente vídeo ya sabéis, like y favorito nos vemos en la siguiente noticia y muchas gracias a todos por estar ahí nunca me voy a cansar de decirlo hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!